Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra? Si andan de tuve a postel Si me matan en tus brazos, en mi gusto y al cabo y qué Algo de amor me gustó, yo lo querré Como era pobre yo mi vida, la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve a postel Si me matan a balazos, en mi gusto y al cabo y qué Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra? Y hasta donde tuve a postel Si me matan en tus brazos, en mi gusto y al cabo y qué Algo de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida, la hipotequé Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve a postel Si me matan a balazos, en mi gusto y al cabo y qué Y a tuve a postel Sous-titrage ST' 501 Gracias.